Dos minutos pasan de las nueve de la noche, señores, estamos en vivo, en DTN, después de todo. Qué quilombo que se arma cada vez que hablamos, ¿no? Hoy pasó de todo. Siguió habiendo un montón de gente que me sigue llamando casi para darme el pésame, ¿eh? Che, quiero decirte que soy muy solidario con vos. Bueno, gracias, qué sé yo. Quería que también hoy charláramos... Ojo, no voy a hacer, ya lo saben, ¿no? No voy a hacer editorial todos los días, pero porque no todos los días tengo algo para decir. Hoy justo da de pedo la casualidad que tengo algo para decir. Entonces, ayer y hoy empezaremos con editorial. Esto no va a pasar siempre. Ah, una cosa, que esto está bueno porque es práctico. Si te lo perdés y si por algún motivo considerás que lo querés ver, o si querés volver a verlo y sos una persona que se llama masoquista, los estamos colgando todos en YouTube. O para recomendárselo a un amigo, a un enemigo, a alguien que tengas. Los estamos colgando en YouTube. Gustavo de Sancho, que es nuestra especie de Bill Gates tecnológico, se encarga de eso. Y al toque que está, que sale al aire, está en YouTube. Te digo esto porque hay decenas de miles de personas, y estoy diciendo literal, que están viéndolos en YouTube, aparte de la gente que nos sigue acá. Bueno, te quería contar esto. Yo hace un tiempo te pedí una cosa, no sé si te acordás. Te pedí que te fijaras cuando la tele pasa una marcha, o cuando la tele pasa un acto. No que te fijaras en el tipo que está hablando ahí en el escenario, sino que te fijaras en la gente. ¿Te acordás que una vez hablamos eso? Yo digo, hagamos al revés, mirá a la gente. Y es increíble porque es revelador. Vos sabés que, no sé si te diste cuenta, y si no, por favor, míralo cuando veas un acto por la televisión. Gran parte de la gente está como si no estuviera, están como idos, no están escuchando. Te juro, míralo, no están escuchando, no están ahí. Golpean los bombos en los silencios, porque saben que tienen que golpear los bombos. Aplauden donde hay que aplaudir. Están como medios zombies. Míralo, vas a ver que no exagero nada en lo que te estoy diciendo. Y hoy a la mañana leo en los diarios que la gente de barrios de pie estaba acampando la 9 de julio, lo sabés, ¿no? Lo viste por la televisión. Estaba acampando en la 9 de julio, literalmente, aunque suene raro, pero esto estaba pasando, ¿no? ¿Y por qué protestaban? Y esto me impresionó, y hoy estaba en todos los diarios. Ellos decían que protestaban porque por no haber ido a un acto de Cristina, les habían descontado parte del plan que recibían. Les digo, no puede ser que hayan dicho eso. Vuelvo a leer y decía eso. O sea, como si eran los actos, fueron laburos, ¿entiendes? Ese día faltaron y le descontaron el salario. Mandé una cámara de DDT a ver si era cierto y mirá lo que nos decían. Si nosotros no participamos en un acto de Cristina, lo descuentan el sueldo. A ver si se vio bien, repetilo, porque me parece que dice... Participaron en un acto de Cristina, lo descuentan el sueldo. Bueno, a ver. Ya dijimos varias veces qué es lo que pasa con los subsidios y con los planes. Hoy con Máximo Montenegro vamos a hablar específicamente del tema del programa Argentina Trabaja, ¿no? ¿Sabés qué pasa con los planes? Son una relación viciosa. Porque tanto el Estado que lo da como el que lo recibe envilece en la relación. Están en una relación envilecida. Esos son los que llenan los actos, o por lo menos gran parte de los actos. A mí me encantaría ver la reflexión de los intelectuales de carta abierta con estas cosas, ¿no? Que alguien diga, y venimos acá porque nos garpan, a ver qué dicen los intelectuales acá. O sea, no están por amor, están por dinero. Perdón con la comparación, pero como las putas, y con respeto de las putas, y también de la pobre gente, básicamente de la pobre gente, obligada a vivir así. Hoy decía, ¿qué pensará Horacio González de la dialéctica de las putas? ¿No? El director de la Biblioteca Nacional. O, ¿qué dirá Ricardo Forster de la perspectiva histórica de las putas? Después me dijeron que ahora también Federico Lupi opina sobre política. Que ayer estuvo cagándose en nosotros, Federico Lupi, ¿me escuchás? Disgresión total. Pegarle a una mina es delito, ¿no? O sea, un tipo que es un pegador no es un problema de vida íntima. Uno tendría que denunciarlo. Discúlpame la disgresión. Federico Lupi nos putea. Increíble, ¿no? ¿Qué dirá Federico Lupi sobre las putas golpeadas? ¿No? O sea, a ver, para decirlo más claro. Los subsidios sin contraprestación son coimas. Los subsidios sin contraprestación son coimas. Coimas para que la gente se calle la boca. Coimas para que la gente aplauda. Y en verdad es perverso que eso pase. O sea, te tocan el culo y quieren que lo agradezcas con aplausos. ¿Por qué, por ejemplo, no se puede a los tipos que reciben subsidios obligarlos a estudiar? ¿No estarían buenos? No. Ok, no hay trabajo para darte, suponete. Termina el secundario, hermano. Anda a un colegio técnico o no, o estudia filosofía, o estudia letras, o estudia cualquier cosa. Pero, ¿sabés qué? Vení todos los meses con el boletín, mostrame que te sacaste cuatro y yo te voy a dar la plata. Te damos un plan, pero devolvés lo que te damos de una manera que te permita sentirte persona. ¿Se entiende? Sentirte persona. Por eso digo que es una relación envilecida. A donde la corona da graciosamente mierda, 600 pesos, 1000 pesos, mierda. Claro, no toda la gente que va a los actos está apagada. Yo no estoy diciendo esa barbaridad y sería tonto decirlo. Sí creo que gran parte de la gente que va a los actos está apagada. Y les pido, por favor, que cuando vean actos por la televisión no se fijen en el que está hablando. Fíjense en la gente. Mírenle los ojos a la gente. Véanle la cara a la gente y se van a dar cuenta, o sea, muy evidentemente que no están ahí. Que lo que está ahí es la cáscara de esa gente. Los de los planes serán en un acto 1000, serán 2000, serán 5000, serán 10.000. No importa cuántos son. Lo importante que veamos es que están ahí obligados por la necesidad. Fueron ahí obligados por la necesidad. Y ¿sabes qué? No se puede ser tan cínico. Y ahí sí estoy hablando de los que están en el escenario. Porque el que está en el escenario sabe cómo llegaron los que están abajo. No se puede ser tan cínico, no se puede hablar en ningún acto mirando a la gente a la cara. Esto se llama DT. En un segundo venimos. ¡Gracias!